Muy buenas otra vez a aquel que vea este vídeo, volvemos al Forza Horizon 5 para probar más coches que me parecen interesantes Y bueno ya que recientemente probé el Chevrolet C8R me parecía una buena idea probar ahora el Chevrolet C8i Rey de 2024 Es el coche que tenemos aquí delante y esto es un coche que añadieron al Forza Horizon 5 hace unas cuantas actualizaciones Pero no lo he podido probar en el juego hasta la fecha, básicamente porque era un coche que solamente podían conseguir aquellos que habían jugado al Forza Motorsport nuevo Sin embargo en la última actualización del Forza Horizon 5 este coche pues lo hicieron disponible para todo el mundo en la feria del automóvil Así que aproveché y me compré uno de estos, no es un coche que conozca demasiado sinceramente, o sea sé que es un Corvette C8 Como tiene el nombre de E-Ray yo pensaba que iba a ser una versión eléctrica del Corvette C8 Sin embargo pues no es una versión eléctrica en absoluto, no sé si el coche será híbrido o algo por el estilo No tengo ni idea, como digo en todo caso parece un Corvette Stingray pero más guapo No tan guapo como el ZO6 pero aún así me gusta bastante el aspecto que tiene este coche Además tiene unas cuantas opciones de tuneo que me gustaría probar Pero claro, pondré estas opciones de tuneo en este coche para la última carrera que voy a hacer De momento vamos a hacer dos carreras con este coche, manteniéndolo completamente de serie Y vamos a ver que es lo que puede hacer, así que bueno, vamos a salirnos del modo fotografía Vamos a empezar probando este coche contra coches de su misma categoría Este coche al igual que el Corvette Stingray está en la categoría de supercoches modernos Así que bueno, veremos a ver lo que sale El coche sale como recomendado, esto es una buena señal sinceramente Y bueno, casi seguro que veremos pues uno o dos Corvette C8 Stingray No me sorprendería en absoluto, es uno de los starter cars del juego Así que si tienes alguien en tu lista de amigos que haya jugado al Forza Horizon 5 Casi seguro que va a salir como drive atar con el Corvette C8 en una carrera de supercoches modernos Pero bueno, aparte de esto no sé que podría salir, bueno podrían salir unos cuantos coches de la categoría supercoches modernos Creo que este coche tiene 830 y algo de puntos de rendimiento Tiene bastantes más que el Corvette Stingray Si recuerdo bien el Corvette Stingray estaba al principio de la clase S1 Se está tirando más para la mitad, bueno no llega a la mitad de la clase S1 Pero bueno, como digo, 834 puntos de rendimiento Está entre el principio y la mitad Vamos a darle a iniciar evento de carrera Y vamos a ver que coches conducen mis adversarios Oye, de momento aquí delante tenemos un Corvette Stingray Sabía yo que iba a salir, oye Detrás tenemos otro Corvette Stingray Ostras, vale, ya veo una diferencia entre el Corvette E-Ray y el Stingray Es esta toma de aire lateral Se ve más guapa Creo que en el E-Ray personalmente me gusta un poquito más Pero bueno, en fin, vamos a salirnos del modo fotografía Solo quería verlos un poquito más de cerca Tenemos un Jaguar CX75 ahí atrás Tenemos un McLaren 650S No sé si el Spyder o la versión más normal y corriente Y en última posición tenemos un BMW i8 Luego delante tenemos un Lexus LFA Luego más en adelante tenemos un Saline S1 Tenemos más en adelante también el Audi R8 Luego tenemos un Lamborghini Gallardo Superleggera Parece que es el Superleggera Si fuera el Spyder Performante tendría un techo Techo como de lona Techo descapotable, básicamente Y bueno, luego en segunda y primera posición Pues tendré que alcanzar estos coches Para ver qué es lo que están conduciendo Espero no tardar demasiado, oye No sé cómo de bueno o de malo será este coche en las curvas Como digo, este coche pues Hasta la fecha no lo he podido conseguir en el Forza Horizon 5 Y no lo he podido probar demasiado Ostras, veo que las curvas no voy tan bien como la Audi R8 Bueno, a ver Se ve que a la salida de la curva voy mejor que la Audi R8 Pero al entrar en la curva No sé, a lo mejor el Audi R8 se habrá puesto en modo kamikaze Vete tú a saber Pero me ha dado miedo este adelantamiento A ver, a ver, vámonos por aquí Anda, tenemos tanto el Lamborghini Gallardo Superleggera Como el Spyder Performante El Spyder Performante es el que está en segunda posición Mientras que el Superleggera es el amarillo este que acabamos de adelantar Y en primera posición tenemos un Noble M600 Un coche que si recuerdo bien En el Forza Horizon 4 lo había metido en la categoría de hipercoches En lugar de la categoría de supercoches modernos Personalmente creo que he pegado un poquito más en la categoría de supercoches modernos Por eso de ser un coche de clase S1 y tal Aunque bueno, entonces podría decir lo mismo de muchos coches de la categoría de hipercoches Como por ejemplo el Lamborghini Aventador Bueno, todas las versiones del Lamborghini Aventador Y los Pagani también Tanto el Pagani Huayra como el Pagani Zonda 5 Luego el Pagani Huayra BC sí que Bueno, ya es un coche de clase S2 Y que quizás pega mejor en la categoría de hipercoches Aunque bueno Creo que todavía tiene hasta cierto punto Sentido que algunos coches de la categoría de hipercoches sean de clase S1 Por ejemplo, el Koenigse Cagera Sigue siendo un coche capaz de pillar 400 km por hora Y bueno, no sé cuánto pilla el Pagani Huayra Obviamente me imagino que menos que esto Pero aún así sigue siendo un coche bastante increíble Así que hasta cierto punto creo que sigue pegando en la categoría de hipercoches Entonces, bueno Aún así creo que el Noble No conozco mucho del Noble M600 sinceramente Pero claro, no sé, no me parece mal que esté en la categoría de supercoches modernos Vámonos por aquí abajo Y ahí está la meta Primera carrera, primera victoria Empezamos bien, encima terminamos dando un saltito A ver, a ver, ahora vamos a probar este coche en una carrera callejera Contra oponentes más random Y vamos a ver qué podemos hacer contra dichos oponentes Oye, y luego como digo tunearemos este coche Le pondremos algunas de las opciones visuales de tuneo que tiene este coche Que por lo que he visto son bastante interesantes Y bueno, aparte de esto pues le pondremos una library de competición Y luego me gustaría también probar este coche en la expansión Hot Wheels Pero esto será en un próximo vídeo Y claro, como es un coche que añadieron a la feria del automóvil Creo que me pillaré una segunda unidad de este coche Básicamente para tener una sin tunear Y una completamente tuneada Que bueno, sé que podría tener simplemente una unidad Y guardar un tuneo y guardar una library y ya está Pero claro, no quiero irme a la pestaña de tuneos Y luego irme a la pestaña de diseños Para volver a poner el aspecto de competición del coche básicamente Prefiero cambiar entre un coche y otro Aunque sean dos coches iguales Bien, vamos a ver Vamos a ver qué podemos hacer en esta carrera Vamos a ver qué coches conducen mis adversarios Espero que salgan cosas interesantes Oye, cruzo los dedos Y bueno, no sé qué podría salir exactamente Hombre, casi seguro que vuelva a salir un Corvette Stingray Y bueno, también podría salir un... Ostras, me sorprende que la carrera anterior No haya salido el Lamborghini Huracán LP610 Este también es un coche que suele salir casi siempre En las carreras de supercoches modernos A lo mejor sí salió, pero no lo he visto Nada, no creo No tendría mucho sentido En fin, ya veremos a ver lo que sale en esta carrera en concreto Estaría guapo ver coches que no se limitan a ser solamente supercoches modernos Espero que veamos coches de más categorías Pero no tantos coches de drift como lo que estoy viendo aquí delante Pero bueno, vamos a iniciar evento de carrera Y a ver qué es lo que sale Oye, tenemos ahí un Audi Air R8 aquí al lado Luego delante tenemos un Lamborghini Huracán Pero es un Huracán STO Es un coche que está en la categoría de juguetes de circuito Oye, me gusta que salga este coche Tenemos el coche rampa de Fast and Furious Creo que también tenemos el Lamborghini Huracán LP610 ahí atrás Tenemos un Porsche 911 No sé qué versión exactamente Y en última posición no sé exactamente qué coche tenemos No pasa nada, vamos a intentar fijarnos En los coches que tenemos delante Delante tenemos un coche de Rally Y un coche de Rallycross El de Rallycross es el Volkswagen Scarab 8 moderno Y el de Rallys el Ford Fiesta M Sport básicamente Luego en primera posición tenemos un hipercoche Tenemos el Lamborghini Centenario Que bueno, creo que este coche está en la categoría de hipercoches Porque es un coche tremendamente poco común O sea, un coche que se ha fabricado en muy pocas unidades No me acuerdo exactamente cuántas eran Pero creo recordar que eran poquísimas básicamente Muy guapo, oye Creo que el coche se fabricó para celebrar los 100 años De que tendría Ferruccio Lamborghini allá Por cuando se fabricó este coche Creo que es 2016 si no me equivoco Muy bonito En fin, sea como sea Vamos a ver si lo alcanzamos Y si lo adelantamos, oye No debería ser demasiado difícil Aunque bueno, me imagino que Claro, mi coche está Como digo, entre el principio y la mitad de la clase S1 Mientras que el Lamborghini Centenario seguramente estará más tirando Hacia la cima de la clase S1 Aún así lo he adelantado un poquito antes de llegar a la mitad de la carrera Estamos de momento al 47% de la carrera Más o menos a la mitad, oye Y solo me queda pues completar la segunda mitad de la carrera En primera posición Cosa que no debería ser demasiado difícil Al menos en principio Vámonos por aquí por abajo A ver, a ver De momento me está gustando cómo va este coche Aunque tampoco me está sorprendiendo en ningún aspecto Sinceramente O sea, está bien Está bien Le pongo un 7,5 sobre 10 A ver, a ver Vámonos por aquí Aunque bueno, sinceramente estoy contento De que por fin podamos tener este Este coche Que me daba bastante rabia Que me obligasen a A pillarme un juego Que luego resulta que Por lo que he visto Ni siquiera es un juego que gustó tanto El Forza Motorsport nuevo Para poder tener un coche más En el Forza Horizon 5 O sea, es como Quiero seguir coleccionando coches En el Forza Horizon 5 Sin tener que Gastarme 60 pavos en otro juego Para tener un solo coche En fin En fin En fin Vámonos por aquí Vámonos por aquí Y después de esta curva Está la meta Aquí arriba Bien, pues segunda carrera Segunda victoria Esta carrera me ha resultado Más fácil que la anterior Me parece Encima tengo el coche Intacto Parece que Consigo completar esta carrera Limpiamente No me lo esperaba A ver, a ver Ostras, todos los coches Ahí súper juntos Vamos a darle a continuar Y pues vamos a tunear Este coche Como iba diciendo Pero claro Como digo Creo que me voy a pillar Otra unidad del Corvette Y Rey Y pues Vamos a tunear Esta otra unidad Básicamente Así tengo uno tuneado Y uno sin tunear A ver, a ver Nos teleportamos por aquí Vamos a entrar por aquí Pero tengo que esperar A que esto de evento Completado desaparezca Si no, no aparece la opción De poder entrar Perfecto Perfecto, perfecto A ver, a ver Hotel Castillo Bien, comprar y vender Ahí Vamos a buscar Chevrolet A ver, a ver Bueno, ¿cómo lo pronunciáis? Chevrolet 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 No tengo ni idea De cómo se pronunciaría En español Sinceramente Aquí está Chevrolet En todo caso Y onda Mira, el Corvette Y Rey es el primero Que sale Pues nada Vamos a elegir Este coche Y pues vamos a ponerle Una librería así De competición Que tenga Que tenga aspecto guapo El coche No sé si hay alguna Algo así Podría estar guay Oye O siempre podemos optar Por las waifus Espero que No sea una de estas waifus Que haga que llamen El FBI a mi casa Cruzo los dedos Oye Ya veremos a ver Lo que sale No sé Es lo más cercano A un coche de carreras Que he visto En las opciones Bueno No sé si llamarían El FBI No estoy del todo seguro Pero bueno Como digo La librería en sí Se ve bonita Así que Vamos a Vamos a ignorar Este pequeño detalle Y vamos a tunear El coche No creo que a este coche Se le pueda poner Un kit de carrocería Como el Corvette Y Como el Corvette y Rey No, el Corvette y Rey Es el que estoy conociendo Como con el Corvette Stingray Pero ya lo veremos En todo caso A ver, a ver Vamos a salirnos de aquí Vamos a irnos a Garaje Vamos a irnos a Mejora Personalizada Y vamos a ver Que le podemos poner Como parachoques Creo que el parachoques Que más me Que más me gusta Es este Si no también están los genéricos De Forza Pero bueno Para esto Para esto no le pongo nada Sinceramente Luego en cuanto a alerones Tiene unos cuantos alerones Están bastante guapos Este es el alerón Del ZO6 Si no me equivoco Luego tenemos este Que tampoco está mal Oye Y también tenemos Este que está bastante loco Y bastante interesante Vamos a poner este No sé si hay un kit de carrocería Para este coche Creo que no Pero bueno Por si acaso Vamos a echar un vistazo También tiene faldones laterales Y bueno El coche tiene un aspecto Bastante guapo así Si, tiene un kit de carrocería Pues no tenía ni idea Sinceramente Pues le ponemos el kit de carrocería Entonces Oye Así queda más guapo todavía Bien El alerón trasero Vale Es el que viene con el kit de carrocería De hecho Este kit de carrocería Creo que es un kit de carrocería Diferente al que Al que vimos con el Con el Corvette Stingray No estoy del todo seguro Es lo que me parece De momento Cuando lo estoy viendo Vamos a cambiarle las llantas Al coche Que no sean las originales Básicamente Aunque sea Algo así Oye No me parece que le quede demasiado mal Eh Ay Se me olvidó hacer una cosita Vamos a ensanchar las ruedas Todo lo posible Perfecto Perfecto Por adelante Y por atrás Bien Ahora al coche le vamos a poner Un Una jaula Anti vuelco Y también vamos a rebajar La suspensión Porque así se ve un poquito Demasiado alto el coche Vamos a poner Esta suspensión Que tenemos aquí Y ostras El coche queda Queda bastante guapo Así Me gusta Me gusta Vamos a darle a instalar Configuración Y pues vamos a pasar Por la mejor automática Ahora Para tunear el coche No sé si a la cima De la clase A O incluso Volverme loco E intentar tunear el coche A la clase S2 Ya veremos Ya veremos Ya veremos A ver a ver Mejor automática Y bueno Solo me dejan tunearlo A la cima de la clase S1 Así que vamos a aplicar esto El coche no gana mucha potencia Por lo que veo Pierde bastante peso Eso sí Y pues Hombre se vuelve mejor En las curvas A ver a ver Espero que no le pongan Neumáticos de rally Si le ponen neumáticos de rally Los voy a cambiar Y si le ponen neumáticos De todoterreno Todavía más Los voy a cambiar Y bueno Este coche no tengo la intención De probarlo en la expansión de rally Como hice con el Con el corvette Stingray Y estos son Vale No son los neumáticos de pista Pero son neumáticos Aún así de competición Así que me parece Me parece bien Pues nada Vamos a salirnos de aquí Y vamos a probar ahora Este coche Yo creo que podría estar interesante En una carrera de Chevrolet Contra Dodge Creo que podría estar guapo La verdad Así que bueno Vamos a irnos por aquí Por abajo Y vamos a ver que tal Vamos a probarlo por aquí No sé Me parece un sitio interesante Para probar el coche A ver A ver A ver A ver La verdad Queda muy loco El coche así A ver A ver Vamos a irnos A crear plano Vamos a elegir Chevrolet Contra Dodge Ahí Elegimos esto Vamos a darle a publicar Y cambiamos coches De los años 60 Por esto Perfecto 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 A ver como sale la cosa Creo que el Corvette ZO6 No tiene No tiene la opción De un kit de carrocería O sea Solamente sería el Corvette Stingray Y el E-Ray Y sí que me parece Que por ejemplo El Corvette Stingray No tenía estas aperturas En la parte delantera Donde está la Donde está la rueda Así que Sí que creo que es un kit De carrocería distinto En todo caso El Corvette Stingray No tiene este alerón Como opción Se ve guapo La verdad Se ve interesante A ver que podemos hacer Una carrera Oye Y a ver que coches salen Me imagino que van a salir Cosas bastante absurdas O sea Es una carrera Chevrolet Contra Dodge Seguramente saldrán Pues algunos Algunos subs O incluso algún vehículo Todo terreno Algún silverado O algo por el estilo Pero bueno Aparte de esto Me imagino que Lo más probable Es que veamos Más el car antiguos Pero modificados Para que Para que corran Como un super coche Lo cual me parece Bastante guapo La verdad A ver que es lo que sale Ostras Lo Vale iba a decir El Dodge Charger De Fast and Furious No No va a salir Porque este coche Sale como un coche De la marca Fast and Furious No como de la marca Dodge Lo cual me parece Un poco raro Pero bueno Vamos a darle a iniciar Evento de carrera Y vamos a ver Que podemos hacer Con este coche Los dos Chargers De Fast and Furious A ver que lo pienso Y también había un Un Chevrolet En la marca Fast and Furious En fin Tenemos aquí Dos C8 Tenemos Bueno Dos C8 Stingray Tenemos uno con el kit De carrocería Y el otro Sin el kit de carrocería Aquí hemos tenido Un accidente Aquí tenemos Un Dodge Coronet Super V Detrás de un Dodge Challenger Moderno Muy muy guapo Oye Vámonos avanzando por aquí Ya estoy en tercera posición Por el accidente Que ha habido por ahí No me ha dado tiempo A comentar los coches Que habían Pero bueno No pasa nada Prefiero mirar lo que tengo delante Que ponerme a mirar atrás Y estar estampándome Todo el rato Así que bueno Vamos a intentar alcanzar Los coches que tenemos delante Creo que el coche Que está en primera posición Es un Chevrolet Pero no sé exactamente cuál Tendré que acercarme un poquito Para poder distinguirlo En todo caso Parece que Los coches que tengo delante Se están alejando de mí No los estoy alcanzando Esto no me gusta Creo que voy a ser mejor En las curvas Que mis adversarios Entonces Si creo que Creo que las curvas Me voy acercando A los adversarios Tenemos en Segunda posición Un Dodge Challenger Antiguo De los años Creo que finales De los años 60 Principios de los años 70 O sea O es del año 69 O es del año 70 Básicamente Y el coche que está En primera posición Pues es otro Corvette C8 Vaya por Dios No sé si será el ZO6 No sé si será Otro Stingray Seguramente será Otro Stingray O no Es un Corvette Y Reyes En este caso Parece ser Bueno En todo caso Lo he adelantado Y me he colocado En primera posición Oye pues no ha sido Demasiado difícil Estamos más o menos A la mitad de la carrera Bueno estamos un poquito Después de la mitad De la carrera Ya hemos alcanzado El 60% Y nada Solo queda pues Completar la segunda mitad En primera posición Cosa que no debería ser Demasiado difícil Como digo Luego este coche No creo que vaya a ir Demasiado bien En la expansión Hot Wheels Bueno a no ser que sea Claro Este coche no parece ser Malo en En las curvas En las curvas rápidas Así que a lo mejor Si que va a ir bien En la expansión Hot Wheels Habrá que verlo Sinceramente Habrá que verlo Habrá que verlo Vámonos por aquí Vámonos por aquí Ya estamos al 80% De la carrera Y pues me preocupa Que me alcance Los coches que tengo detrás Porque parece que En cuanto a aceleración Y velocidad Me superan Así que cada vez Que haya una Una recta Me preocupo Y ostras Esta curva la he dado Super mal Lo cual pues Hace que el coche Que tenga detrás Se acerca todavía más a mi Pero No se porque No ha intentado adelantarme En fin La trayectoria no era segura Me imagino En fin Tercera carrera Tercera victoria Pues oye Ha ido la cosa bastante bien Con este coche Espero que os haya gustado Si os ha gustado Pues como siempre Os recomiendo Darle a like Suscribiros Compartid Y nos vemos En el próximo video Sea cuando sea Y chao gente Música Música Música